¿Cómo se ha embanderado la selección argentina de fútbol en esta Copa Mundial? Al mundo en general y a la Argentina en particular, le está llamando la atención cómo se ha embanderado con la selección argentina de fútbol en esta Copa Mundial. Un país lejano para la Argentina, un país asiático, Bangladesh. En las calles de Dhaka, la capital, y en otras ciudades de Bangladesh, cada triunfo argentino generó fiestas populares. Las calles fueron inundadas de gente. Los conductores de los programas televisivos conducen con la camiseta de la selección argentina puesta. Habitantes de Bangladesh que han viajado a Qatar van a los estadios con la camiseta argentina puesta y le dan linchada a la Argentina. Para muchos es un extraño fenómeno. A mí me ha tocado que me llamaran para entrevistarme de varios medios, preguntándome de dónde viene esta pasión en un país tan lejano para la Argentina como Bangladesh, con la selección argentina. ¿Por qué los habitantes de Bangladesh son hinchas de la selección argentina? Bueno, se está recurriendo para explicarlo a la historia, pero creo que también hay un factor en sí mismo futbolístico. Veamos en la historia qué es Bangladesh y por qué puede haberse generado esa simpatía por la Argentina y en particular por su selección. Bueno, Bangladesh es una parte de Bengala que perteneció al Imperio Británico, junto con lo que hoy es la India, junto con lo que hoy es Pakistán. Bangladesh empezó, se separó del Imperio Británico en 1947, junto con la India y junto con Pakistán. Por la independencia de la India habían luchado líderes como Jaguar Balal Nehru, el Pandí Nehru, junto con Mahatma Gandhi, y Mohamed Jiná y Zulfikar Ali Bhutto fueron los próceres de la independencia de Pakistán. La separación del Imperio Británico se produce en 1947 e inmediatamente, casi paralelamente, se produce la separación entre Pakistán y la India. Ocurre que en la India mayoritariamente la población es de religión hindú, también hay budistas, también hay Sikhs, hay otras religiones, pero mayoritariamente la religión en la India es el hinduismo. Pero en el norte de esa parte de lo que fue por entonces el Imperio Otomano, la población es masivamente musulmana. Entonces, Mohamed Jiná era un líder nacionalista musulmán, igual Zulfikar Ali Bhutto. Bueno, lucharon por no solamente salirse del Imperio Británico, sino también separarse de la India. No querían quedar formando parte de un Estado de mayoría hinduista, sino que querían crear un Estado musulmán. Así nació Pakistán. Pero no era solo Pakistán el territorio donde había musulmanes. De hecho, la Kashemira, que hoy es parte de la India, esa suerte de pico de una montaña que separa a Pakistán de Bangladesh, es la Kashemira india. Los Kashemires son mayoritariamente musulmanes. Pero había un marajá, ya en aquel tiempo, en el tiempo de la separación con el Imperio Británico, había un marajá que era hinduista. O sea, el gobernante de esa parte de Kashemira era hinduista y no quería quedar dentro de un Estado musulmán. Entonces, logró inmiscuirse en las negociaciones que piloteaba Lord Mountbatten, que era el último virrey británico en la India, y logró que esa parte con población musulmana quedara dentro de la India. Y a la vez es la cuña de la India que separa Pakistán de lo que en ese momento nació como Pakistán Oriental. O sea, lo que actualmente es un Estado independiente llamado Bangladesh, nació en 1947 como una parte de Pakistán, separada del resto de Pakistán. El Pakistán Occidental es donde estaba la capital del país, las ciudades principales, Karachi, Islamabad. Pakistán Oriental era una parte más marginal, que tenía disputas con los centros de poder en el Pakistán Occidental. Por esa disputa es que, al comenzar la década del 70, la entonces líder, primer ministra de la India, que era Indira Gandhi, hija de Jaguarbalal Nehru, el pandí Nehru, Indira Gandhi va a colaborar con los separatistas del Pakistán Oriental, que ya proponían romper con Pakistán y crear un Estado independiente. Los va a ayudar, les va a dar armas, va a estallar la guerra entre Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. La India apoya, se inmiscuye en esa guerra y ayuda a los pakistaníes orientales a separarse de Pakistán y ahí nace, a principios de la década del 70, Bangladesh, con su capital en Dhaka, con población mayoritariamente musulmana y con una fuerte minoría hinduista. En Bangladesh, la población siempre tuvo sectores muy radicalizados y muy violentos. De hecho, la primera fatua o edicto, dictamen sagrado, dictamen religioso que emitió un imán o un ayatola condenando a muerte a alguien en el siglo pasado, no fue la fatua que dictó el ayatola Ruola Jomeini, creador de la teocracia iraní, contra el escritor indobritánico Salman Rushdie, condenándolo a ser asesinado donde se lo encuentre, por haber escrito un libro blasfemo, según él, el libro Los versos satánicos. No, la primera fatua condenando a muerte a un escritor ocurrió en Bangladesh y fue contra una escritora, Taslima Nasrim, es una escritora bengalí, o sea, de Bangladesh, que escribió una novela, escribió muchas novelas, pero a mí me pareció particularmente bella, la novela por la cual una fatua dictada por un imán la condenó a ser ejecutada, la condenó a muerte, porque juzgó que ese libro era blasfemo, ese libro, llamado Vergüenza, lo que hacía era retratar la violencia que generaba el fanatismo islámico y el fanatismo hinduista en Bangladesh. La violencia era una regla en Bangladesh, no era una excepción, y a la violencia la producía siempre el fanatismo religioso, de ciertos sectores musulmanes y de ciertos sectores hinduistas. Bangladesh, decía, se separó de Pakistán en el 71 y tuvo de Argentina uno de los primeros reconocimientos como Estado independiente. En ese momento Argentina tenía muy buena relación con la India, por lo tanto, más que por Bangladesh en sí, por la India y por Indira Gandhi, se aliñó en el reconocimiento inmediato de Bangladesh como Estado independiente, ya separado de Pakistán. Pero el grueso de la simpatía por Argentina tiene que ver con una guerra y con un partido de fútbol. Mejor dicho, con dos guerras y con dos partidos de fútbol. Una es la guerra que estalló en 1942 entre el Imperio Británico, en ese sector del mundo, con Japón, con el Imperio Japonés. Cuando los británicos pierden Singapur en su guerra contra Japón, ocurre en 1942 la derrota de los británicos frente al Imperio Nipón en Singapur. El Imperio Nipón queda en posibilidad de avanzar a paso redoblado sobre Birmania. Birmania era una gran productora de arroz y una gran fuente de alimentos para toda la región, en particular para lo que luego sería Bangladesh. Por entonces era una parte del Imperio Británico, era Bengala eso. La cuestión es que la derrota británica en Singapur, el avance japonés hacia Birmania y las medidas que tomaron los británicos a partir de esos hechos bélicos entre el 42 y el 43, produjeron la hambruna de 1943. Después hubo otras hambrunas que diezmaron la población de Bangladesh, pero la hambruna del 43 fue fulminante, diezmó a la población de lo que hoy es Bangladesh. Y los bengalíes siempre culparon a los británicos. Para los bengalíes la totalidad de la responsabilidad o de la causa de aquella hambruna fueron las decisiones que tomaron los británicos. Y en gran medida es cierto, en gran medida no se equivocan. Aquella hambruna hizo que por mucho tiempo la palabra Bangladesh sea sinónimo de hambre, aunque en ese momento todavía no existía como Bangladesh ni como Pakistán Oriental. En ese momento todavía era la bengala parte del Imperio Británico. La cuestión es que a partir de esa hambruna y las que vinieron posteriormente, ya independientes desde el 71, ya siendo Bangladesh, convirtieron a Bangladesh en una palabra sinónimo de población diezmada por el hambre. Bangladesh y Biafra. Biafra era una parte de Nigeria que en un momento se convirtió en un estado independiente, ahí al sur de Nigeria, y hubo una guerra muy tremenda, la guerra de Biafra, por la cual las hambrunas que generó esa guerra diezmaron poblaciones enteras. Decir Biafra y decir Bangladesh en la segunda mitad del siglo XX era sinónimo de decir hambre, hambre generalizada, hambre diezmando poblaciones. El hecho es que el odio a los británicos por la hambruna de 1943, sumado al hecho de que en 1971, cuando se separan con la ayuda de Indira Gandhi de Pakistán y se convierten en el estado independiente de Bangladesh, un país musulmán independiente, Argentina está entre los primeros países que reconocen a ese estado independiente. Ahí ya hay un segundo hecho, además del odio británico, que hasta ahí los bengalíes no lo relacionaban a su odio británico con simpatía por la Argentina. Pero la guerra de Malvinas hizo que Bangladesh sea uno de los países lejanos que más fervorosamente adhirió a la posición argentina. Bangladesh apoyó diplomáticamente y en términos políticos a la posición argentina. No por simpatía por la Argentina, sino por desprecio a Gran Bretaña. Lo que estuviera en guerra contra Gran Bretaña tenía el favor de Bangladesh porque los bengalíes culpaban a los británicos por la hambruna del 43. A aquella guerra de 1982 se sumó otro hecho, esta vez en una cancha de fútbol. El gol que quedó bautizado como la mano de Dios, el gol de Maradona a los ingleses. Bueno, eso debe haber sido más cantado en Bangladesh que en la Argentina, solo por desprecio a los ingleses. Lo vivieron como una victoria de ellos contra los ingleses. Por eso siempre simpatizan, además no tienen una selección de fútbol que sea competitiva, tienden a simpatizar con la selección argentina. Y a todo eso se suma algo que va más allá de Bangladesh, la figura de Messi. La figura de Messi, más allá de lo estrictamente futbolístico, con todo lo impresionante que es, lo estrictamente futbolístico, en un astro de esas características, tiene otro rasgo especial. Un rasgo que tiene que ver con su personalidad, con su rostro, con esa carita tintinesca. Yo lo veo con un aire a tintín el personaje de Jargué, que despierta simpatía en el mundo entero. Messi irradia algo que genera simpatía en el mundo entero. Equivocado no, eso no sé. Pero eso es lo que irradia. Y eso suma e incrementa el apoyo que se vuelve fervor. En un país que no tiene una selección competitiva, que no está compitiendo, y que además, como gran parte del resto del mundo, vive un tiempo de incertidumbres en los cuales abrazarse a algo, a lo que sea, y vivirlo fervorosamente parece ser la regla y no la excepción.